¡Bate en cha! ¡Bate en agua loca! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar un cariño que no me está de amar! ¡Bate en agua loca! ¡Que quiere morrer! ¡Wing, wing, wing! ¡Wing, wing! ¡Wing, wing, wing! ¡Wing, wing, wing! ¡Wing, wing, wing! ¡Laura! ¡Ay, Andrea! ¡No, Laura! ¡Por qué te lo hiciera! ¡Wing, wing, wing, wing! ¡Ay, Andrea! ¡Wing, wing, wing! ¡Qué puta que soy! ¡Wing, wing, wing! ¡Ay, Andrea! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta la pica! ¡Ay, Andrea! ¡Qué puta que soy! ¡Si te mueves así! ¡Así con las piernas abiertas! ¡Si te mueves así! ¡Así! ¡Así que agarrita para atrás! ¡Si te mueves así! ¡Así que agarrita para atrás! ¡Ariba la mano para arriba! ¡Sí que es así! ¡Así que es audio! ¡Si te mueves así! ¡Ay, Mario! ¡Ay, Mario! ¡Ah, lo porcién! ¡No, sí que sí que sí que sí que sí! ¡Vamos a acá hacer una foto para... ¡Unga, va! ¡Al hijo de... ¡Unga, va! ¡Unga, va! ¡Unga, va! ¡Unga, va! ¡Unga, va! ¡Ata por el combo, loco! Dale, para, para, que se te rompe todo y lo rompe todo. Lo rompe todo. Otra, otra.